Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Flavia, Julio, querido Ruso, por haberme invitado a acompañarlos acá, junto a Beto, en una recorrida por algunos lugares de esta hermosa ciudad de Novojá, que no tengo dudas que a partir del 10 de diciembre del 2023 va a ser una ciudad mucho más linda, una ciudad mucho más limpia, una ciudad mucho más inclusiva, con más mujeres, con más niños protegidos y con muchos derechos que son necesarios para los más chicos, para las mujeres, para los grandes, para los abuelos, con una Novojá, con un lugar para todos, con un lugar para todas. Junto a Beto queremos dar ese salto de calidad que es necesario. Están todas las herramientas para que esto se logre, porque la verdad que el gobierno provincial de la mano de Gustavo y de Laura es un gran gobierno provincial, ordenado, transparente. lo dejan en condiciones realmente inmejorables para que nosotros podamos dar ese salto de calidad para que todos los entrerrianos y las entrerrianas tengan oportunidades de trabajar, de crecer, de desarrollarse, de tener trabajo. Y recién cuando la escuchaba a Flavia, que hablaba y decía hace poquito, hace unos años atrás, en la gestión anterior, hubo un ministro de Interior y de Hábitat.